Es el tiempo de conocer qué es lo que están haciendo desde todos los frentes los actores que pueden aportar. Es por eso que establezco comunicación ahora con el diputado Eduardo Orihuela, el ex coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Local en Michoacán. Gracias, diputado. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi querido Juan José. Pues trabajando, buscando la información necesaria para desde el Congreso coadyuvar, para desde el Congreso poder ofrecer soluciones, ser parte de quienes quieren construir. Pues para esto se necesita tener la información fidedigna, tener claridad en qué condiciones estamos en esta grave crisis que a todos nos tiene preocupados. Primero la crisis sanitaria y después esto que ya se siente, la crisis económica, pues que ha lastimado a muchos pequeños comerciantes, negocios, a personas que han sido despedidas, sectores completos que han perdido hoy la posibilidad de tener ingresos, de vender productos a raíz de estos cierres y de esta contingencia que tenemos en estos momentos por el COVID. Oye, y lo que menos hay en este momento es información, ¿no? O sea, información clara de qué está pasando y que sepamos dónde estamos parados. Sin duda, en los últimos, bueno, te diría yo en las últimas semanas, ya meses, la información ha sido, pues, primero a cuentagotas, en muchos casos contradictoria, las fuentes como dicen una cosa dicen otra, y yo te diría que esto no abona para la certidumbre, para la certeza que requiere la sociedad. Yo creo que hoy tenemos todos que luchar juntos. Este no es un momento para la politiquería, pero para luchar juntos, lo primero es hablarnos con la verdad. Y necesitamos saber, primero, cuántos insumos hay en los hospitales. Vemos de forma permanente que quienes trabajan ahí demandan tener las condiciones mínimas. Y yo creo que es lo que la sociedad tiene que hacer hoy. Nuestro gran reconocimiento, y permíteme en este momento mandarles primero un abrazo fraterno, mi reconocimiento, mi solidaridad, sobre todo el agradecimiento a todos los doctores, a todos quienes trabajan en las clínicas, desde personal de intendencia, enfermeras, a todos quienes hoy son la primer cara para dar la batalla ante esta gran pandemia. Pues que, sin duda alguna, debemos preocuparnos por ellos. Y primero hay que preocuparse en la vida institucional, y sin duda hay que provocar la solidaridad ciudadana para que, en donde el gobierno no tiene alcances, pues la sociedad ayude para poder mitigar los riesgos que tienen quienes todos los días se enfrentan a esta compleja enfermedad. Sí, sin duda alguna es la primera línea, son ellos los que deben de tener nuestro reconocimiento y nuestro apoyo para empezar. Sin duda, sin duda. Hoy es fundamental, pero no basta con el reconocimiento y el apoyo, JJ. Hoy esto se tiene que tornar en mejores condiciones. O sea, no puede ser que quienes están ahí en los hospitales no tengan las mascarillas, no tengan los gogles, no tengan la indumentaria necesaria para poder atender a quienes padecen la enfermedad sin ellos estar en riesgo. Entonces, esto es fundamental, por eso el Congreso decidió hacer una serie de reuniones de trabajo con actores de distintos, pues responsables de distintas áreas. El día de ayer tuvimos una reunión con los titulares del sector salud, estuvo con nosotros la delegada del Seguro Social, estuvo también con nosotros el responsable médico del Issste, estuvo un representante de la Secretaría de Salud del Estado y también estuvieron distintos representantes de los hospitales privados que hoy también tienen algunas tareas y algunos convenios que han firmado para ayudar en esta ruta, pues, de todos poner un granito de arena y ser parte de la solución ante esta gran pandemia que tenemos. En ese sentido, diputado Eduardo Orihuela, hubo información que nos preocupa, que externaron los funcionarios federales de que no tienen los implementos necesarios para enfrentar un momento de alerta máxima en Michoacán. Mira, ayer hubo varios comentarios que sin duda algunas son preocupantes. El primero es que el abasto de gran parte de la indumentaria y hasta los insumos para poder tratar esta enfermedad, el coronavirus, no están disponibles en el mercado, es decir, se han hecho compras, pero quien los suministra en este momento no los ha podido suministrar. Yo les decía que lamentablemente, bueno, yo no soy doctor y yo no conozco, cuando se habla de que se entregan 30 mil mascarillas, 40 mil mascarillas o cubrebocas, yo les decía yo no sé si eso es mucho o es poco, yo necesitaría conocer qué es el gasto de estas mascarillas o cuántas se ocupan al día o a la semana en Michoacán para tener claridad si lo que ustedes tienen es suficiente o no. Y nada más para que la audiencia tenga claridad, ayer nos mencionaban, por ejemplo, que solo en una de estas áreas de salud, en el Seguro Social, se ocupan alrededor de 10 mil mascarillas a la semana. ¿10 mil mascarillas a la semana? 10 mil, 10 mil mascarillas a la semana bajo los protocolos establecidos en las áreas médicas para su utilización. Entonces, esto te habla de una gran demanda de estos insumos para que los doctores puedan tener las condiciones mínimas de seguridad. Se ocupan alrededor, entendí, de 10 mil litros de alcohol gel semanales. ¡Siete minutos! Entonces, estos temas son fundamentales de que entendamos que hoy hay una gran necesidad de que los suministros por la demanda global, ahora sí ya no tiene que ver con México, no existen, y que tenemos una serie de carencias que tendremos que enfrentar, y que la solidaridad también de los ciudadanos será fundamental. Y bueno, en medio de esto, en los últimos días hemos visto las controversias, pues por si la calidad de los insumos que se están enviando es la necesaria o no. Y yo diría que hoy hacemos un gran llamado. Oye, ¿eso es una controversia o es una realidad en la cual el Estado, todos los poderes del Estado deben fijar postura? Yo creo que este es un tema que se tiene que aclarar. Hoy los ciudadanos, y sobre todo los doctores, merecen nuestro respeto, nuestra empatía, pero sobre todo merecen que los recursos que se gastan, se gasten de forma apropiada, que no haya este tipo de compras, pues que son lamentables, y es que no se cumple con las normas mínimas establecidas en las distintas certificaciones para la utilización o para estos productos. Y bueno, pues yo veo que esto es lamentable. Y aquí sí es un tema que prácticamente hasta hace pocos días, te diría dos, tres días, se comenzó a saber. Ayer el gobernador de Michoacán hizo un llamado. Yo diría que sería importante que la Secretaría de Salud envíe la información al Congreso, también para que el Congreso sepa de qué estamos hablando. Es fundamental tener claridad de los acuerdos y compromisos que se tienen entre el gobierno federal y el gobierno estatal de cara al mayor problema sanitario que ha tenido México y el mundo en los últimos 100 años. Entonces, hoy no basta con hablar de solidaridad, hoy tiene que haber compromiso y tiene que haber acciones claras y firmes y contundentes de todos los actores. Hoy tenemos que velar por la seguridad y por la sanidad de nuestros ciudadanos, de nuestros doctores. Tenemos que hacer acciones que nos permitan enfrentar de la mejor forma posible esta gran crisis. Y yo creo que ahí es donde el Congreso tiene que ser muy puntual, al mismo tiempo de muy responsable. No se trata de generar ni un escenario de crisis, ni elementos de politiquería barata. Hoy de lo que se trata es de que haya claridad en qué insumos tenemos, si estos insumos están llegando a los doctores, si tenemos los reportes de los casos de acuerdo a los protocolos internacionales, si ya están diseñados los mecanismos de cooperación entre el sector privado y el sector público. Todavía en la última reunión nos decían todos los hospitales privados, entiendo que el día de hoy se firmará en Michoacán el acuerdo entre hospitales privados y el sector público, pero que no tenían claro cuáles serían sus responsabilidades o sus atribuciones en esta pandemia. A ver, a ver, van a, o sea, oye, pues eso es un chiste, van a firmar algo que ni siquiera saben qué van a hacer, van a tomar una foto. Entiendo que no habían todavía generado con claridad cuáles serían las particularidades. A nivel federal el acuerdo que se firmó es que hay, entiendo, una lista de atención que tendrían que brindar los hospitales privados, por ejemplo, un parto. Si los hospitales públicos ya están saturados y no hay posibilidad de atender, se irá a un hospital privado para atender los partos sin costo para los usuarios. No serán todos los padecimientos, y esto hay que ser muy claros, porque ayer había hasta confusión entre los actores y entre los diputados de qué amparaba este acuerdo. Entonces, hay una lista de temas, por ejemplo, un apendicitis, temas que necesitan ser atendidos de forma urgente, que se atenderán en algunos hospitales y no en todos los hospitales privados. También eso hay que saberlo. Entonces, se va a generar una lista. Esta información es fundamental, porque en la medida que crezca el escenario de los contagios y tengamos una mayor saturación de las áreas de salud del sector público, pues necesitaremos canalizar a la gente que tiene este tipo de condiciones a espacios donde los puedan atender. Y obviamente, pues habrá muchas personas que no tengan la posibilidad de pagar un servicio privado. Y ahí es donde es fundamental tener claridad cuál es el procedimiento para que esta gente pueda ser atendida y pueda ser atendida bajo el amparo de este convenio que pague los servicios médicos de estos escenarios. Pues a ver qué firman al final y de qué se trata, porque ni en eso se tiene claridad. Diputado Orihuela, te agradezco mucho. Juan José, pues decirte que seguiremos en estas reuniones. Tenemos programado en los próximos días reunirnos también con las áreas económicas para ver qué se tiene pensado para la reactivación, que es un tema también central a todos los comerciantes, a todos los trabajadores, a los pequeños empresarios que hoy tienen necesidades. Pues estamos preocupados porque haya políticas públicas para su rescate, para que puedan sobrepasar esta crisis. Y también tendremos reuniones para revisar la situación financiera para ver si esta crisis generará una disminución en el presupuesto del Estado de Michoacán o los efectos que habrá en función de la caída en la recaudación, que ya es una realidad, ya lo anunció la Secretaría de Hacienda a nivel federal, y qué impacto tendrá esto en los estados, pues para saber qué tendremos que hacer en la recomposición del presupuesto y poder dar las mejores condiciones a los michoacanos en esta etapa tan crítica. Ojalá, ojalá que lo podamos hacer todos y rápido, que cada quien ponga su parte. Gracias, Lalo. Un saludo, Juan José, y un saludo a todo el auditorio.